El año pasado, a raíz de que nosotros tenemos un proyecto que se llama Universo Solidaria con UNICEN, Facultad de Ingeniería, hay voluntarios que vienen a dar clases de apoyo. Y bueno, en una de las supervisiones, una allegada a las coordinadoras, bueno, se interesó por la biblioteca, vio el poco espacio que teníamos, y ella y su esposo decidieron hacer una donación. Pero no donaron dinero, sino que donaron la obra, que hoy se concreta con el Zoom. Bueno, ellos son Randy y Andrea, a quienes obviamente los hemos designado nuestros padrinos, y bueno, así fue un poco cómo surgió este proyecto. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir este nuevo Zoom? Bueno, en realidad nosotros lo vamos a utilizar para varias actividades, como charlas, cursos, las clases de apoyo, sobre todo porque con el ámbito de la biblioteca eran salas muy reducidas, y bueno, no daba un espacio como para poder sentar varias personas para poder, digamos, concretar cursos, como te decía antes, en la sede de los veteranos. Si los chicos se quieren acercar acá, ¿en qué horario y cómo lo pueden hacer? Bueno, en realidad ahora, hasta el primero de julio, solamente está funcionando de mañana, de martes a viernes, de 9 a 12. Y bueno, a partir de julio va a ser de martes a viernes, de 9 a 12, y de 16 a 19 a 30. Y los sábados de 10 a 12. ¿Esto tiene algún costo o cómo es? Bueno, el uso de las bibliotecas es como cualquier biblioteca popular, que es gratuito, solo que se cobra una pequeña cuota, que en este año lo hemos considerado en 10 pesos, para que puedan retirar el material a domicilio. Si no, el trabajo aquí en la biblioteca es gratuito. ¿Cómo se llama el Zoom? Bueno, en realidad por iniciativa de una colaboradora, Alejandra, ella propuso el nombre de Juana Manso, que fue una mujer bastante importante en nuestra historia, y quizá poco recordada. Ella fomentó mucho la lectura en las escuelas, la creación de las bibliotecas escolares y las bibliotecas populares, fomentó mucho el tema del uso de las bibliotecas. Entonces, bueno, nos pareció apropiado el nombre y todos coincidimos en que se iba a hacer el nombre del nuevo Zoom.